Para la Dirección General de Aduana, este trabajo con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y para nuestro queridísimo amigo Franklin, nos sentimos muy bien porque al final es colaborar por la formación de los equipos de trabajo que tenemos en la Dirección General de Aduana y tratar de ver de qué manera preparamos a la juventud de este país para continuar con las gestiones de comercio exterior y de la gestión aduanera. Y felicitamos el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación Superior con los ahorros administrativos que se han logrado y con los programas de formación para la juventud de este país. O sea que nos sentimos muy honrados de tenerlos por aquí y le agradecemos toda la colaboración que nos presta. Para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es un alto honor compartir tareas, propósitos, trabajo con la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana. Una institución que es un pilar para el desarrollo y el progreso del país, porque es una institución que recauda y las recaudaciones en la gestión del actual director general han roto récord. Así que el país debe sentirse altamente satisfecho. Y es interés del señor director general promover el conocimiento, promover la capacitación de su personal y colocarlo al más alto nivel. Y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, cumpliendo con su rol de rector del sistema de educación superior de la República Dominicana, pues va a apoyar y en los próximos días el Ministerio de Educación Superior y la Dirección General de Aduanas van a firmar un acuerdo en esa dirección, en promover la capacitación al más alto nivel del personal de la Dirección General de Aduanas.